¡Juvia! Bajo la lluvia inclemente, de una noche sin luceros Pa' un pescador que no siente, porque es más grande su anhelo Amanece con pescao, para vender en el mercado Amanece con pescao, para vender en el mercado Mañana es la Candelaria, mañana es don de febrero La Virgen mantiene el cielo, y en el río el venidero Llevo el maná ribereño, el que consuma mis sueños Llevo el maná ribereño, el que consuma mis sueños Un abrazo para el viejo Eddie No le temo a noche oscura Que llueva un relámpague Mi lucero son los peces, que en mi red es patalé Cuando pasé la subienda, te queda plata pa' tienda Con el pescado que venda, cuando pasé la subienda Ahí está el saborcito Abre tu atarraya El boca chico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega, y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Cuando pasé la subienda, me queda plata pa' tienda Amanece con pescado, para vender en el mercado Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Llego el maná ribereño El que consuma mis sueños Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Mira qué bonito Ay qué rico, ay qué rico No, 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 no Gracias por ver el video.